Jesús envía a los doce. Jesús recorría a los alrededores, enseñando de pueblo en pueblo. Reunió a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus malignos. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni bolsa, ni dinero en el cinturón, sino sólo un bastón. Lleven sandalias, dijo, pero no dos mudas de ropa. Y añadió, cuando entren en una casa, quédense allí hasta que salgan del pueblo. Si en algún lugar no los reciben bien o no los escuchan, salgan de allí y sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra ellos. Los doce salieron y exhortaban a la gente a que se arrepintiera. También expulsaban a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. Bueno amigos, los invito para que se suscriban a este, su canal, historias y personajes de la Biblia. Le den un buen me gusta, activen la campana y recuerden, pronto nos vemos. ¡Gracias!